Hace poco tiempo que yo a ti te conocí y no voy a negar no paro de pensar en ti Tu boquita, tu garita y tu forma de tratar es que eres tan bonita, completica de verdad Yo quiero que me escuches, no te voy a mentir y es que mil peluches son poquitos para ti Tu sonrisa me ilumina como lo hace la luna y cuando tu me mires parezco un bebé en su cuna A veces yo quisiera poder detener el tiempo pa' poder besarte sin ningún impedimento Tus ojos son tan bellos, quiero perderme en ellos, tu pelo una cascada con un lindo destello Ahora yo aprovecho pa' decirte la verdad, tu boca se ve tan dulce que la quiero probar Cuando te oigo hablar es como escuchar a ese pacadito que se pone a cantar Yo te quiero agarrar la mano y caminar por la vida y demostrarte que te voy a cuidar No dejaría que te lastimen, nunca en la vida te fallaré Si tu me dejas que yo te quiera ver a mujer que te gustare Y se que tal vez te preocupa lo que piensen, tu relájate pues ya no le desmente Somos muy diferentes, ok, no lo discuto, se bien lo que tu sientes y que también te gusto Quiero que estemos juntos y lo demás que se espere Miles de mujeres pero pocas como tu Vendame tu mano que Dios va a poner su luz Solo pido nada más, una oportunidad Vendame tu mano que yo te voy a cuidar Vendame tu mano que yo te voy a cuidar No dejaría que te lastimen, nunca en la vida te fallaré Si tu me dejas que yo te quiera muñequita yo te gustare Una oportunidad, es el momento de la verdad Ea, ea Muñequita Esta canción es dedicada para ti Mi nombre es Joyver Y vengo a hablarles un poco acerca de la realidad De la verdad Lo que sucede actualmente Solo escucha Todo es como Tu te lo pintas Que le huele la boca porque se compró una menta Que pasa, si sales de tu casa Eres un callequero Si te quedas en ella eres un baby contetero La gente hoy en día no para de criticar Si andas con tus panas eres un homosexual En el caso de mujeres Si llevas una gorra Nunca falta quien dice Esa chica es mayorra Si con hombres se encierra es perra Vea, no saben si están haciendo las tareas Me marea cuando alguien se para exponer Y se burla todo el mundo porque le con un papel Tal vez no pudo estudiar Que va si paso todo el día con el auricular Juzgar, juzgar y juzgar Si así es la vida Si tiene muchos granos Si esa chica tiene sida Si un bala está delgado no come bien en su casa El cuento inventado masturbándose el pasa No sé por qué cae la criticadera No vas a quedar soltera por no tener cadera Si estás muy gordita a ti te joden la vida Y cuando está flaquita te mandan bien esta harina Y si estás en la esquina esperando que baje el sol Va a haber gente que piense Ese man es un ladrón Si notas que la gente a ti no te respeta Fue porque subiste esa foto con tus tetas Si tienes un amigo que está bien pegado en face Muchos por envidia te dirán que él es un gay Ey, muy superficiales somos por naturaleza Si no lavas tu boca tu novio no te besa Amamos la belleza pero préstame atención Se está perdiendo eso de mirar el corazón Ahora es puro facebook y sexo sin condón Perdón señora Pero su hija de 14 años ya se masturba sola Sola Ten en mente Como tú te vistas te van a tratar Así es la gente no para de juzgar Tenemos que acomodarnos Tenemos que amoldar, acoplar Por eso hay que cuidar la imagen personal Porque la grandeza está en la intelectualidad Yo, la verdad Hola, soy Joyver Y esta es una canción para la gente de las redes sociales ¿Para las redes sociales? Estás loco Joyver Me lo han dicho tantas veces que ya me lo estoy empezando a creer Oye Esta canción es para esa persona Que pasa en el facebook a toda hora Ahora yo voy a contarte ¿Qué? Así como yo también eliminaste Esa persona que disgustaba Y los mensajes que te incomodaban Hablas con varias, eres golero Tienes tu novia y coloca soltero Borrar esa foto que nunca pegó Bloquear a tu exnovia cuando te dejó Carita y te llego a tu biografía Solo son síntomas de soltería Esa persona que está acostumbrada Quedarse acostada con el celular Lo agarra temprano sin desayunar No se cepilla, ya quiere yatear Ya la mujer aprenda a leer Por los mensajes que reciben whatsapp No es por joder Eso lo que No quieren hacer los oficios en casa Chicos y chicas que cuando se tecan Ponen estados ni gente pendeca Existen las nenas que entran al face Publican la foto con su amigo el gay No voy a negar que también me pasó Subí una foto y solo comentó Mi tía y adivina que decía Mico ven por acá algún día Nunca faltarán los farándulas Que se toman fotos donde sea que ellos van Estoy enfermo, voy a publicar Como si aquí te fueran a sanar Lo voy a etiquetar, a ver si me da un like Entro en inicio para ver que chisme hay Y esta es la que se ve bien bonita Y si la ves en persona quieres echar la agua bendita Y la gordita, fotos en su cara El maluco sale lindo Con fotos editadas Agrega, agrega No importa que conozcas Cuando eres muy linda Caen hombres como moscas Nunca lo vas a cerrar por meses El Facebook no es ridículo Solo hay gente ridícula Que lo hace ver ridículo Con sus ridiculeces Dicen que en la vida Lo más importante es el amor Y es la verdad Yo ¿Para qué digo que no? Ah El problema es que así como amas También te decepcionan Claro Y ese es el tema principal en esta canción Yo lo sé También sé que la gente falla Y que puede pasar donde quiera que tú vayas Se te destroza todo el corazón Quieres gritar con todo el pulmón Son noches de preocupación Donde te perturban pesadillas y dolor Es normal que el amor Te cause el temor a perder También me pasó La quería bastante Y me decepcionó No le deseo lo peor Porque eso que hizo ella También lo pude hacer yo No podemos obligar No podemos amarrar Cuando un pacarito vuele Hay que dejarlo volar Si me entiendes Porque el amor nunca se vende Puedes lastimarte Si vas a entregarte Todo es cuestión de que tú quieras arriesgarte Cuando es verdadero Cada quien pone su parte En la vida estamos acostumbrados De que nos gusta sentir Que nos aman A veces cuando estás enamorado Te das cuenta que no recibes nada Y te aferras a llorar Y el mar te quiere ahogar Decepciones que nos dan Normalmente no sucede Nunca dejes de luchar Porque mejores cosas vienen Decepciones que nos dan Normalmente no sucede Nunca dejes de luchar Porque mejores cosas vienen También te ha pasado Te has enamorado De esa persona que ahora no está a tu lado Sientes que han robado Tu felicidad Y de ahora en adelante Tú malo serás Cuando llegue el amor No hay inmunidad Así que mira solo Ten tranquilidad Lucha por lo que quieres Si lo quieres de verdad Las mejores cosas No te caerán del cielo Solo cálmate Mira bien Pierde el miedo Las experiencias Te harán madurar Aprenderás Que la probabilidad Que te decepcionen Siempre existirá No solo en el amor Sino también en la amistad Duele aceptarlo Pero es la realidad Decepciones que nos dan Normalmente no sucede Nunca dejes de luchar Porque mejores cosas vienen Decepciones que nos dan Normalmente no sucede Nunca dejes de luchar Porque mejores cosas vienen Hola soy yo Un chico normal Desde muy pequeño Siempre me gustó cantar Vengo de un pueblo Muy cultural Donde las personas son Una calidad Cuando fui creciendo Con el tiempo En mi escuelita Tuve con carticas Mi primera noviecita Recuerdo que mi padre Vendía pescado Y yo lo acompañaba En los días asoleados Él me enseñó A perder la pena No solo en el trabajo Sino también con las nenas Para un mejor futuro Mudamos a Cartaquena Donde me sorprendí Por la cantidad de nenas Todo era muy raro En esta ciudad Era un pueblerino Difícil de acostumbrar Comencé a estudiar En la escuela Con mi hermano Recuerdo en el salón Que yo era el más enano Todos los días Me ponía a estudiar Amigos no tenía Y ya me sentía muy mal Cuando estaba en casa Salí por un mandado De un momento a otro Un balón me había tocado Yo lo devolví Enseguida con un tiro Así yo conocí A mi mejor amigo Comenzé a notar Las cosas incomun Divocaba y jugaba Incluso veía go-go Los locos daban vueltas Como ruedas de carreta Con un trompo Le partieron a mi hermano Toda la queta Recuerdo que me tuve que mudar A una casa de madera En un barrio popular Miles de goteras Cuando empezó a llover Y si llovía muy duro Eso se quería caer Mi madre trabajaba En casa de familia Yo casi no salía Por la guerra de pandillas Escribe canciones Inspirado por la brisa Era un desastre Incluso me dan risa Me tuve que mudar A una calle más sana Donde la dueña de la casa Era cristiana Tuve una novia Que se convirtió en mi traga Ella me visitaba Y yo cartas le mandaba Luego otra vez Una casa de madera Te puedo jurar No extrañaba las goteras Espera Cuando estaba allá Cambió mi mentalidad Empecé a darme cuenta De la situación fatal El lugar Presenció mi enfermedad Las defensas pagas En el hospital Mucho tiempo me pasé Pero gracias a Dios Ya me recuperé Conocí un sujeto Que me enseñó bastante Manezca una moto Y su pensamiento es grande Otra vez me mudé Y me compraron un PC Comencé a grabar Con baja calidad Y persigo mis sueños De algún día triunfar Joyver